Por favor, es viernes, recordad, recordad, que estamos en Tierra y Tiempos de Nerones. Tiempos de Nerones. Por favor, no olvidarlo, por lo menos de acá. Pensé que ibas a decir en Terra Ignota, también. De acá al 23 de octubre, ¿cuánto menos? 22, el 23 por sí solo es este... Ay Dios, ese día, lo que será. Dependerá de los resultados, si se extiende, si no se extiende, pero de acá al 22, estamos en Tierra y Tiempos de Nerones. Totalmente, sí, totalmente. Y mientras tanto, el Juego del Hambre. Totalmente. Lo Juego del Hambre. Las recomiendo para ver toda la trilogía. Exactamente, eso lo vivimos todos los días, y el 27 se va a saber el índice de pobreza, que le va a poner un número. Bueno, todos estos calendarios que estamos manejando, hoy tuvimos encima la noticia de que van a dar un índice de nuevo mensaje. Bueno, por eso, la Tierra de Nerones, digamos. No, semanal. Semanal, en vez del mensual. Por ahora. Esta semanita mide poco, lo comunico, la otra no, y no lo comunico. Pero agregale a eso, que tampoco es la metodología del INDEC, que no es ese propio... Totalmente. Este es su propio dibujo. Viste que algunas notas, perdón, viste que algunas notas ya incluían esa noticia, y decían, y dicen que se está desacelerando la inflación. Sí, sí, sí. Impresionante, impresionante. Espero que mucha gente se esté haciendo millonaria en esta campaña. Sí, sí, sí. Porque si no, no se entiende el desprestigio de algunos periodistas y de algunos medios. Sí, sí, sí. Respecto al enfoque y la adicción a la información que parte del Ministerio de Economía. Sí, 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 totalmente. Si no son millonarios o no se están enriqueciendo esos medios, como para tirar cinco años sin recibir pauta oficial. Ahora, si vos haces un ejercicio de cómo terminan generalmente esos comportamientos... Sí, son malos. Terminan mal. Tengo varios ejemplos. Tengo varios ejemplos. Entonces, esto es interesante también, porque la gente no es tonta. Bueno, claro que no, pero forma parte de una falta... La gente no es tonta. Pero todos se reconvierten, ¿eh? Sí, sí. Hay algunos que se reconvierten muy bien. Pero también el oyente sabe quién se mantiene en su línea, por ejemplo. Y sí, eso... Hay algunos que no. Algunos que no. Hay gente que viajó con Cristina, que hoy es bien vista, bien aceptada, y bueno, viajó con Cristina, me invitó con Cristina. Forma parte de una realidad. Sí, sí, efectivamente. Y la gente los valida más que incluso a los que siempre estuvimos en el mismo lugar. Eso pasa, ¿eh? Cristina, eso pasa. Pero bueno, es lo que estamos... Es muy... Incito, la palabra interesante es muy amplia. Hay que poner entre comillas lo que está pasando. Pero ahí también hay una cuestión personal de cómo uno se pare frente al trabajo. Porque yo creo que también uno... Me parece que si uno valora la integridad, es importante cómo te vas a dormir. Por supuesto. Es la clave de cada uno de nosotros. Entonces ahí... Sí. Pero yo creo que en general la gente sabe quién da vueltas y quién no, quién se panquecea y quién no, quién dijo siempre lo mismo y quién no. Sí, en los que son casos evidentes. Porque a veces pasan algunos que nos son muy sutiles. Sí, sí, sí. Es un tema. Es un gran tema. Pero frente a esas cosas que puede generar mucha discusión, porque los ejemplos son notables, ¿no? Y está esto que vos decís, la tranquilidad de la dignidad propia, ¿no? Decís, mira, para mí eso tiene un valor enorme y hace que yo pueda caminar por la calle tranquilo y alguien me podrá criticar tal o cual cosa y demás, ¿cierto? Exacto, y estar tranquilo y poder mirar a los ojos a todas... Claro, pero... Vos a mí, yo a vos, María Eugenia, cada uno de nosotros. Y no solo por eso, sino porque lo demás, cualquier tipo de manipulación, envuelve una subestimación del otro. Sí, claro, claro. Yo digo, vivimos lamentablemente ante decisiones como esta, ¿no? La del índice semanal, un índice propio, el Ministerio de Economía, en momentos que la gente está sufriendo la inflación, que acaban de tener una inflación récord, se nota tanto que quieren dibujarla. Obvio, obvio. Y si eso no es subestimar a la gente, ¿qué es subestimar a la gente, no? Totalmente, pero te da idea de que efectivamente insiste, si alguien cree que todavía se puede, ¿no? Porque fíjate vos que es tan contradictorio con lo mismo oficialista. El Ministerio de Economía, el mismo día que se conoció el índice, ¿te acuerdas que dio ese comunicado donde dijo va a haber una inflación alta de arrastre en septiembre? Ya reconociendo que lo que viene en septiembre... Pero claro. Exacto. Es tanto el nivel de mentira... Exacto. ¿No es cierto? De estos nerones, que la cosa es, bueno, no importa, porque ellos tienen esta idea, ¿no? No importa, mintamos que la gente se lo va a creer, porque al interior de masa están convencidos que ganan. ¿No? Ahora, uno dice, pero ellos te lo dicen y te lo afirman... Bueno, pero la mejor parte de eso es cuando responden, no, no, la inflación no nos va a hacer nada. No nos va a hacer nada. No nos va a quitar ni un voto. Totalmente. Es impresionante. Sí, sí, sí. Es impresionante realmente. Sí, sí. Pero bueno, que ayer haya habido... Los Nerones es un buen nombre para una banda. Sí, sí, absolutamente. Que ayer haya habido gente de la Campo y demás, manifestando, que era un grupúsculo, manifestando en el obelisco, para apoyarlo a masa, 124% de inflación anual, récord en 31 años. Muy impresionante. Es el disparate, digamos. Nerones. Nerones. Total. ¿Quién tocaría en la banda de los Nerones? Eso, ministro. ¿Quién toca con usted? Mamita. Usted hace el solo... Claro. Los Totora. Los Totora. Los Totora. Estaba viendo acá, me pasaba una encuesta de... ¿Qué pasa? ¿De quién? De la UBA Psicología. Sí, sí. La vea, la vea. Y dice, cambio político y económico drástico, 50%. Sí, sí. Cambio político y económico moderado, 28%. Continuidad política y económica, 23%. Me da. Psicología. Y ahí se agarra, claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Qué buena. Son números. Igual le cuento el otro número. 284.000 pesos. Necesito una familia, vamos a ser pobre, ministro. A ver, tiro acá un número. Este número, si vos le sumás los aumentos que ya hubo en septiembre, estás tocando los aumentos. O sea, los aumentos que hubo ahora, en estos segundos. Tipo hiper. Porque recordemos que esto se está sabiendo a mitad de mes. Claro. Lo del sorteo. No. El sorteo de autos. ¿Cómo va a ser? ¿A dónde hubo? Yo me quiero anotar. Cuénteme. ¿Cómo va a ser? Estuve tomando un mate el otro día con Leonardo Simons y llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer un date show del siglo XXI. Ya no, lamentablemente falleció. Lamentablemente falleció. Ay, ministro, cuidado. El padre Bachi también. El padre Bachi también. El padre Bachi también. No, claro. Pero eso es lo que te digo. Lo que pasa es que, bueno. Dicen estas cosas. Cuidado. ¿Cómo si tal cosa? O sea, mirá, mirá que hablaste que dijiste que tomaste mate con él, falleció. Ah, no importa. Está a punto de ir al bailando. Sí, sí. Está a punto de ir al bailando. Sí, bueno. Sí. Sí, claro. Yo a Malena la veo bailando. Somos amiguis. Claro, claro. Claro, están, sí. Sí, sí, en casa. Lo que pasa es que Daniel, bueno, le pasó a Scioli que fue ahí bailando y después no le fue muy bien. Sí, lo dejaron bailando solo. ¿Cómo va a ser el sorteo? ¿Con los niños cantores de la lotería va a ser eso? Sí, sí. Ah, qué buena idea. Claro, claro, no está más el gordo de Navidad. No, va a cantar Toto. Ah, claro, va a cantar Toto. Está bien. Otro curro para Toto. Hay que hacer tocar a la familia. Sí, claro. Está bien. Y bueno. Hacemos trabajar a todos. Todo para la familia. Así que va a ser con la lotería nacional con el cantido. Qué emocionante. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que... Con la seguridad. Es... Es... Moria tiene que ser profesional. Para darle legalidad a esto, hablé con el escribano Prato Murphy. No. Pero con toda gente que no está mal. Yo no está mal. Pará, quizás te comunica con el más allá, ministro. No está mal. Tiene poderes. Que solamente Millet puede dialogar con Conan, que está muerto. Claro, claro. Claro. Usted también. No, totalmente. Usted también. ¿Yo no? Totalmente. Pero además, el escribano Prato Murphy lo que hacía era... Tenía que hablar las llaves. Las llaves. En ese caso tenía que contestar preguntas. Era el ping-pong de preguntas y respuestas. No lo va a llamar a Silvio. No, no lo va a llamar a Silvio. No, bueno. Podría. Qué sé yo, podría. Sí. Pero atención, La Rioja, que bueno, ahí dimos unas casitas, dejé unas motitos ahí. En la tierra de Menem. ¿Qué litro doméstico hay? ¿Licuadora? Sí. ¿Hay unas licuadoras de casa Scioli? No. Sí. Casa tía. Claro, claro, que quedaron de... Sí. Una juguera. Claro. El otro socio era Pérez Pícaro. Pérez Pícaro. Pérez Pícaro. Claro. El tramo de la buena suerte. Para mí te ganás televisores viejos. Y después unos autitos, unos Fiat Espacio. Claro, claro, sí. Fiat Espacio con patente vieja. Con todos los números. No, de la noche al domingo le quedaron. Está muy bueno. Bueno, está bien. Está muy bien. Tiene cuatro. El otro día tomé mate con Sofovich. ¿Pero cómo toma mate con toda esa gente? Está muerto Sofovich. Sí, sí. Está muerto. Vamos al Jenga juntos. Bueno, se comunicó como Conan con Bilei con Sofovich. Claro, claro. Digo, ministro, le quiero consultar cómo va a ser este nuevo índice de inflación. O sea, semanal. No, pero ¿cómo va a evaluar ese índice? Semanal. Semanal. ¿Y dónde va a sacar la índice? Y vamos a un... ¿Qué va? Un chino de... Vamos a un informe diario. Sí. Vamos a ir a un informe diario. Volvió a Tajay. El Tajay. Y el siguiente, hora por hora. La inflación en esta hora aumentó, bajó. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Está bajando ahora en el caso. Mientras tanto. No, no. En la gran ciudad. Diría Martín Bull. Un nuevo aumento comienza. Sí. Ay, me gusta que usan los eslogans. Se está desacelerando en el estación, ministro. Es muy bueno, ¿eh? ¿Cierto? Se está desacelerando. ¿Dónde? Sí, sí, sí. En Vladivostok. Sí. Con respecto al año que viene. Está desacelerando. Está bien. Como estoy más flaco que mañana. Pero, por ejemplo, el aumento de la canasta básica. ¿Cómo lo va a medir? ¿Va a ir un chino de un barrio? Claro, claro, claro. Tombo me dijo que iba a ir un día y un chino. Ahí con eso va a ser. Con eso. Con un chino ya está. No, pero re científico, ¿eh? Bueno, depende, ¿no? Mucho. Con Urbano, no, porque muy peligroso. Claro, totalmente, ¿no? Villacré. Pero es más caro. Y en el premio. Magro. Es más caro. No vaya a Palermo. Claro, claro. Le va a dar alto. Sí, claro, claro. Bueno, Lugano. Claro. Es muy bueno. Vamos a ir por ahí. Barracas. Vamos a ir por ahí. ¿Por qué se traga las heces? De vez en cuando es como que... Ahora las heces. Pronto tengo que ir a... Cristina, pronto tengo que ir a Mendoza, huevón. Ah, va cambiando... Le va cambiando los tonos. A vos que estás ahí en Mendoza, huevón. No, es tremendo, es tremendo. O sea, tiene una capacidad camaleónica. Claro. Para que te sientas como en casa. Totalmente. Igual están recalientes en el chico. Sí, totalmente. Más calientes que una fila. No, dice que no. Cáser Gé dice que no. Bueno, esto es uno. El ministro es uno. Bueno, el dios que hay en la provincia de Buenos Aires entre la Cámpora y el gobernador Kicillof con la nueva canción, gobernador Kicillof, la que armó. Ay, Axel, ¿qué estás haciendo? La que armó. Tenemos que tocar nuevos temas. ¿Y quién? ¿Cómo va esto de nuevos temas? Claro, claro. ¿Qué? No, bueno. Nosotros componemos nuevas melodías. Claro. Nosotros componemos nuevos temas. Claro, claro. Pero hay otros que quieren tocar lo mismo de siempre, que ya nos cansó, que ya es antiguo. ¡Qué fuerte! Esa canción que decía, por ejemplo, vengo bancando este proyecto, proyecto nacional y popular. Ya está. Ya está. Ya fue. Ya se pudió. Ya se pudió. Ahora vamos con una nueva, para todos y todas. Ahora nos gusta Nati Peluso. Claro. Miren, miren. Nos gustan otras, otras cantadas. Pero algo más estilo elegante también. La Juaki. Sí, la Juaki. Bueno, tenemos que darle espacio a los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen la fuerza, la energía. No le podemos pedir a Cristina que dé todo y más, porque ya lo dio todo. Pero Máximo no le gustó. La jubiló. Máximo no le gustó. No, se equivocó. Le pidió que fuera respetuoso. Pero Máximo, ¿qué gobierna? No. ¡Ay, qué picante! Máximo perdió Santa Cruz. Chicos, la de teorías conspirativas que hubiera ahí. Le hago una pequeña corrección, gobernador, antes de escucharlo al diputado. No es que Cristina ya dio todo, ya se llevó todo. Bueno, se llevó todo a la casa. Sí, sí, claro. Está todo en la casa, se puede ver ahí en la casa. La casa de gran hermano. Se puede ver en su casa, nada más. Todo transparente, no como la offshore de los macristas. ¡Oh, tremendo! ¿Cómo le gusta, Francis? ¿Cómo está esto? Qué duro esto de Kicillof. Yo no soy músico, yo soy un dirigente político, humildemente. ¡Ay, Dios! Yo soy un dirigente político, así que no me gusta esto que hable de música, porque ahí automáticamente siempre la oposición, los medios hegemónicos empiezan. Claro, dicen música porque son una banda. Claro, claro, claro. Y no sinfónica, precisamente. Basta de metáforas. Basta de metáforas. Bando Brothers. Hablemos en concreto. Claro, claro. Cristina es una gran dirigente. Sí, sí. No tienen por qué jubilarla. Sí, eso es lo que yo digo, ¿no? Bueno, está jubilada. Sí. Porque se lo merece. Porque puede y se lo merece. No, no se lo merece nada. Y cobran pesos, ¿eh? No se lo merece nada. Cobran pesos. ¿Qué quiere que cobre dólares? Bueno, aprendan a aportar. Aprendan a aportar. No. Aprendan a aportar. No se lo merece. Aprendan a aportar. ¿Qué aportó? Pero se les va a ir el disco. ¿Qué pasa? Aprendan a aportar. Repite siempre lo mismo, máximo. Aprendan a aportar. Golpea la dotación así. Es así. No aportó nada. No aportó nada para esos suelos. Está condimentado hoy. No, no, no. Lo noto preocupado. Si se hubiera jubilado por una FJP, estaría cobrando una miseria. Sí, claro. Esto hay que decirlo. Totalmente. El sistema público de jubilaciones. Qué cosas antiguas, Max. No, todos los pobres mujeres, como es mi mamá. Vivía su madre cuando fue eso, casi. Pero nueve palitos. Vive en Recoleta, mamá. Ahora están devaluados. No importa, no importa. Son los nueve palos. Escúcheme, la sentencia que les va por YPF a los es que nacen, ¿dónde termina? Claro, sí, en ustedes. Bueno, den explicaciones. Pregúnteselo a los es que nacen. Claro. Pregúnteselo a los es que nacen. Pregúnteselo a los es que nacen. Los puso él ahí. Dicen que los periodistas renuncien a la pauta del grupo Peterson. Bueno, ahora todos piden la renuncia. Aprendan a chicanear. Aprendan a chicanear. Ahí va, ahí va. Aprendan a chicanear. Aprendan a chicanear. Aprendan a chicanear. Pero para ti tiene un discurso muy antiguo, Max. ¿Estás celoso? Ya fuimos, ya fue... No, no, no. Sí, está un poco celoso. Siempre estuvo celoso de chicanear. Sí, sí, porque ella lo quiere. Es el hijo adoptivo. Sí. Era el hijo que ella hubiera querido. Claro. No fuiste el que ella quiso. No, ese es el cuervo. El cuervo es. ¿En serio? ¿También? El cuervo. Claro. No. Eres un poquito celoso. Es el cuervo. No, para nada. No, para nada. Acá no estamos para celosías. No, no sé. Celosías. Celosías es una... Tengo que sumar. En la puerta. Sí, una palabra y la tiró, Maxi. En la puerta, no, para ser... Sí. Acá estamos para sumar todos juntos. Aprenda a hablar. Todos juntos, ¿eh? Todos juntos y frenar... Sí, claro. Sí, suman inflación. Esta caravana de la ultraderecha. Sí, sí. Que se está movilizando. Tanto Javier Milei como Patricia Bullrich. Sí, sí. Yo les pido a los militantes, por favor, que resistamos con nuestros iPhones. Sí, sí. No, no, no. Y con las uñas, ¿cómo era? Esculpidas. Las esculpidas. Esculpidas. ¿Podés creer que Horacio Rodríguez Larreta quería ayer trabajar en payantías gratis a chicas de secundaria que tenían las uñas hechas? Sí, sí. Está de miedo. Por favor. Pero, ¿qué problema había? No me parecía. También hay que trabajar. Obvio. Tengas uñas cortas, largas, como fuere. O fuera. A ver, y usted, Rodríguez Larreta, ¿qué dice de esto? Bueno, nosotros tenemos que ampliar, así que le digo a Máximo, si él se siente... No, sí, qué es lo que va a sumar. Si él se siente discriminado. Si él se siente no comprendido dentro del espacio que es el kirchnerismo, lo vamos a recibir. ¿A quién va a recibir? Pero Horacio sigue ampliando. Primero, ¿a dónde lo va a recibir? Patricia le escribió una carta al Papa. Sí, sí. Así que si Patricia quiere incorporar al Papa, ¿por qué yo no puedo incorporar a Máximo? Está muy bueno. Tenemos que sumar, tenemos que ampliar. ¿Se acuerda, Horacio? Yo no agredo a nadie. Yo no agredo a nadie. ¿Se acuerda, Horacio, cuando en la década de los 90 trabajaban usted con Máximo? En el grupo Sofía. En el grupo Sofía, ¿se acuerda? Estábamos todos juntos. Ahí fue. Estábamos juntos. Estábamos juntos. Estábamos juntos. Estábamos juntos, ¿se acuerda? ¿Es cierto que fueron a Disney con las familias? Sí, sí. Estábamos todos juntos. Todos con las orejas de Mickey. Sí, sí, sí. Porque el uno a uno nos unía. Claro. Horacio, tengas una cosa. En balotaje. En balotaje. En balotaje. ¿Trabajar para que Patricia llegue al balotaje? Ah, bueno. Como la zafa. ¿Trabajar para que Patricia Bullrich llegue al balotaje y sea la próxima presidenta de los argentinos? Sí, mamita, mamita. Esa no es una opción. No es una opción. ¿Volvió a hablar con Mauricio después de todo esto o no? No. ¿Habla permanente? No, sí. Pero si ellos estuvieron sentados juntos en la presentación del libro de Patricia Bullrich. De Patricia, claro. Y bueno, pero era un... ¿No le habló? ¿No le habló? ¿No le habló? ¿En serio? ¿Ingeniero no le habló usted a Horacio? Sí, le dijo hola. Ah, bueno, se mató. ¿Qué es eso? Le dio un abrazo a alguien. No, había mucha gente. Claro. No, no. Eso es irreconciliable esa relación. ¿O no? Ya está. No, no. ¿A usted le interesó la presentación del libro? ¿Le gustó? Estamos juntos. ¿Le atrajo? ¿Le atrajo? Sí, sí. Muy listo. Ah, bueno. Ah, le dio a vos, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Tiene mucha fuerza y mucho coraje Patricia, así que esperemos que... ¿Qué qué? Que... Ya va. Que den los números, ¿no? Totalmente, claro. Bueno, les generaron... Hay otros que sacaron un 41, ¿no? Hace cuatro años, pero bueno. ¡Epa! Ah, ¿cómo tírala, cómo tírala de la mesa, Mauri? ¿Embular esa epopeya? ¡Epa, epa, epa! Pero se bajó usted, así que es así. Sí, por eso. Porque no los quería... Que fue un buen... O pacar. Que fue un buen gesto. Porque, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? En el sol... Pero fue un buen gesto ese de bajar. ¿Sabés qué? En el sol sentí que si yo me subía y seguía, estaba haciendo lo que hacía mi padre. Claro, claro, claro. Quiero no valorar a los hijos. Claro, no quiso repetir la historia. Quiero repetir la historia. Pero ahora usted está con cuerpo y alma en la campaña, ¿no? Sí, estamos acompañando. Bueno, yo lo que estoy viendo es que hay dos campañas que recorren todo el país. Que van a empezar a recorrer. Está la Patoneta y está Javier con la motosierra. Pero yo lo que veo ventajita, por ejemplo, todos los actos son empleados públicos. Claro, sí, claro. Es verdad eso. Si se topa con la realidad, lo putean. Es verdad. Bueno, es así. Es verdad. Nunca se vio un peronismo tan desmovilizado y tan llorón como este. Es verdad, es verdad. Te lloran deuda, lloran la herencia, pero no era lo que resolvían todo. Lo que de golpe, la paz social y coso. Pero escúcheme, ¿usted va a ir en el motorhome con Patricia? No. El motorhome como el de la China y Benjamín. Por eso me tomo un avión. Ese es un motorhome. Un avión. Claro. Por eso me tomo un avión. Bueno, pero a lo mejor compartir el momento, el viaje. El mate. Sí, el mate. No, no, la campaña es de Patricia. Sí. Sí. Qué asco compartir. Un villa. ¿Lo toma mate o no, Mauricio? ¿Lo toma mate o no toma mate? No. Ahí coincido con Cristina. ¿De chupar no? No. ¿De chupar? ¿En ese mate que es individual lo imagino? No. 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 Hay que tomar té, como Javier. Otra que está participando activamente en la campaña de unión es la ministra de Trabajo, ¿no es cierto? Kelly Olmos. ¿Cómo está, ministra? Yo viví. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ay, hola Kelly. Buenas tardes, Nelson. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Quiero decirle que usted, por ser conductor de dos programas, va a tener una reducción significativa del IVA. Y Cristina también, Cristina también, en serio, Cristina también. Qué lindo es dar buenas noches. Aparte, qué lindo es dar buenas noches. Parece la payasa Filomena, Kelly. Se le pide la boca con algo, que entiende algo ahí, escúcheme, soy de comer muchos caramelo mumu. Pero, ministra, yo me acuerdo de su frase. Me acuerdo de su frase de diciembre del 2022 que dijo, primero tenemos que ganar el Mundial y después combatir la inflación. Y después nos vamos a dedicar a combatir la inflación. Bueno, ¿y cuándo se van a dedicar? No se pudió, ¿no? Nos vamos a dedicar en el tiempo correspondiente a los próximos cuatro años. Estamos ahí bordeando una hiper. Necesitamos primero ganar. Es decir, ganamos la copa y ahora necesitamos, curiosamente, ganar las elecciones. Se parece a mi profesora de música, ¿cómo hablan? Porque si no, bueno, las profesoras de música son profesionales muy, que les toca a la cosa, también le deducen el IVA, ¿no? Sí, claro. Muy, muy respetadas en la comunidad educativa y que van a tener ahora descuentos y reintegros del IVA. Si toca la flauta, se le reintegrarán 21% de su compra. Si toca el piano, 18%. Es como una directora de colegio, la celadora, la preceptora. Sí, la preceptora. Es muy buena, es muy buena. Está con todo, ministra. Está con éxito este plan económico, ¿no? Próximos beneficios que vamos a anuliar. ¿Y el sorteo? ¿Cómo va a participar? Atención, Nortelli, porque va a haber descuento en tinturas. No. ¿Cómo tinturas? Bueno, ¿y Boston? ¿Y Boston? Claro, querida. Ay, bueno, me interesa eso, Kelly. Yo tengo cana, me gusta. Totalmente. ¿Contámos? Para lentes, ¿no hay? Claro, claro. Descuento en tinturas y matizadores. Pues suena muy cara la pesquería. Ustedes son como... Con ahora dos. Son un niágara de dar beneficios ahora. Un niágara de beneficios le mandan el son para... En campaña el peronismo siempre se activa en favor del pueblo. Y de los trabajadores. De los trabajadores. Y después de la campaña... Después de la campaña vemos. Agárrate. Ahora hay que meter a toda la cantidad posible... Va a seguir siendo ministra. Nombramientos y todo eso. Hay que comprar la mayor cantidad de votos, ¿no? La platita. ¿Le puede mandar un saludo a Longobardi, a Fortunato Seco? Sigue siendo su columnista económico, su hombre de consulta en materia económica. No, claro. Esa nota fue gloriosa. Dios mío. A Marcelo. Esa nota fue gloriosa. Pero no. Gloriosa, ministra. Bueno, muy bien. Y tenemos... Y la gran adquisición, de todas maneras, Cristina, de esta semana... A ver. De Juntos por el Cambio, ha sido Santiago Covalhoff. ¿Cierto? No me digas que vino. No, sí. Hola, Santiago. Pero, pero... Pero por ahí nos puede decir a nosotros. Santiago, qué lujo. Santiago, qué lujo. ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué alegría verlo. Estoy muy feliz de estar compartiendo esta mesa. ¡Qué lindo, miralo, miralo! Sí, sí. Vengo recién de darle un bidón de nafta a Patricia para que no se quede sin combustible. ¡Claro, mirá! El motorhome, claro. Claro, claro. En Santiago, ¿y cuál es su mensaje para este día? En realidad, la nafta son ideas. Claro, claro. Lo que le di fueron ideas para que pueda ir regando y contagiando de entusiasmo a todos en el país. ¡Qué fuerte, muy bueno! ¿Y qué mensaje holístico nos deja hoy? Mirá que nos dormimos con esto. ¡Ah, claro! Pero te los relaja, Carlos, te los relaja. Es una clase de yoga. Esto es muy bueno porque podemos sumar la Biblia que soy yo con el calefón. Claro. Que es el coñado. Claro, porque el coñado está arriba todo el tiempo. Está muy bueno, Santiago. Sí. Porque además vos le vas a traer el componente moral a esto, que es muy importante. Que es muy importante. Sí, claro, claro. Que le demos espacio a la ética de la responsabilidad. Totalmente. Y además, porque... No podemos dar un salto al vacío. Muy bien. No, no, eso no. Tenemos que seguir con nuestras convicciones y defendiendo la República. Totalmente. Y además, adhonoren, adhonoren, Santiago. Eso es valioso, Santiago. Claro, eso está bien. Es un punto para usted. ¿Y usted va a ir en el motorhome, Santiago? Sí, me han invitado, así que voy a preparar. Me dijeron que lleve la bolsa de dormir. Duerme siesta usted, ¿no? ¿Y quién hace el asadito cuando para el motorhome? Chichuritondo. Ah, obvio. A mí me gustan mucho las achuras. ¿En serio? Lo hacía más de lomo. No tiene pinta. Lo hacía más de, sí, una entrañita. Más fechuguita sin piel. Muy bueno. Me gusta ponerle limón a las achuras. Ah, claro. El chichurín. Encuentro algo filosófico. La acción de tirar el limón arriba de un chinchurín. O de una mochila. Porque además el chinchurín es la esencia, es la tripa. Claro. Es la entraña de la persona. Es la, es la, ¿cómo se dice? Ya no fuimos, está bien. ¿Sabés lo lindo que es preparar? Es un asco caníbal lo que dijiste. Nelson, un buen chimichurri. Sí, claro, sí, claro. Claro, el chimichurri también, no solo el limón. Fundamental. ¿Y qué? ¿Y el chimichurri hay algo filosófico? Que sepamos sacarle el corazón al ajo. Para no repetirlo. Claro, muy bien, muy bien. Porque no tenemos... El caibito ese verde que tiene adentro. Es una obligación moral no repetir el rojo. El ajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ni el ajo. El chimichurri tiene la esencia de Schopenhauer. ¿Sabe la baranda que va a haber en ese motorhome todo repitiendo el ajo? Carlos, ponle orden, te lo pido. El olor a pata. La cabeza de ajo, no sé cuánto está ahora igual, ¿eh? ¿Cuánto calor humano, Carlos? Se fue por las nubes. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. Espero recuperar entero a mi marido. Claro. Bueno, estuvo ahí. Cuidado con el ajo, decíle. Muy bien. Los radicales de verdad, como Maxi Abad. Sí, sí, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. A la cancha. Muy bueno. Ponelo corto, salir. Muy bien. Dale. Vamos, vamos. Vamos arriba de la patoneta. Hay que saber cuándo, mire, hasta Messi fue suplente el otro día. Hay que saber cuándo hay que entrar y cuándo hay que esperar. Cuando corresponde. Y bueno, no tienen que aguantar. Sí. Nos pedían. Sí. Ahí está. Planes. Bueno, plan. Acá tenés. Propuesta. Eh, dale. Recorrer el país. Muy bueno. Bueno. Claro. Usted está preocupado. Vamos a poner el cuerpo. Está muy bien, Carlos. Muy bien. Si no, ¿para qué carajo? Escuchame. Se me vuelve luz. No te emociones, no te emociones. No te emociones. Pará, carajo. Los chicos que se van, los chicos que se van, sí, claro. Te emocionás. ¿Cómo no voy a poner el cuerpo? ¿Qué? Si veo todo el tiempo pendejo de mierda que hay? Eh, 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 no. Bueno, pero van en busca a veces. Me voy a la mierda. No, bueno, no se van ahí precisamente. Tenés que entender también. Los padres me sufren también. No, tenés bien. ¿Qué momento? ¿Qué momento? ¿Cómo no querés que me pongas? No, 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 no. Escuchame, Carlos, ¿y qué opinás de este índice de inflación semanal? Claro, claro, claro. Dejá de llorar. No, 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 no. ¿Qué puchelito que hacen? Tráiganle unos pañuelitos. El puchelito. A ver la que se viene. Sí, claro, claro. No. A ver la que se viene. Tremendo. Semanal. Qué puchelito. Ya se viene la renovación de plazo fijo cada tres, cuatro días. Claro, por horas, sí, por horas. Y sí, sí, ya no tiene valor. No, pero no sufran. Danos una solución, Carlos. Te pongo mal por San Martín, que lo pusieron en el billete de mí. Mirá lo que vale. Ni te lo aceptan los cajeros ahora. Claro. No es un homenaje. ¿Y vos qué proponés para el billete que lleve a San Martín? Claro, claro. No, nada. ¿Qué voy a proponer? Primero apagar la maquinola. Claro. Sí. Pará, que está echando humo. Pará. Pará. Y después vuelve. Claro, vamos viendo. ¡Eh! Los colchones van a hacer su magia. ¡Quemón! Pero ¿qué necesitas primero para eso? Es decir, como hacíamos la zapatería, dame la merca, dale. La pongo en la vidriera, ¿eh? Te espero, perfumadito, limpio el local. Claro. Como Pepe Argento. Sí. Claro, es como Pepe Argento de la economía. Claro. Y no importa si viene una clienta que dice, tengo el empeine ancho. Claro, claro. No me entra. Agarrás el calzador, le haces fuerza. Dale. Con Juaneta y todo. Pero claro. En vaselinada, calzador, dale. Va a entrar. Y le decís, señora, camínelo. Camínelo con el zapato. Se va a moldar. Y ahora, Carlos, con la inflación, es camine, señora Camine. Sí, que... Claro. ¿Sabes cómo caminamos para Bocafrencia? Bueno. No, no te metes. Vamos a recibirlo a Carlos Pani para darle un alivio. Sí, Carlitos. Carlitos. Carlos, ¿cómo estás, Vino? Una carilina le vengo a traer. Claro. Vaya. Se emociona de nada. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué lindo viernes, ¿eh? Carlos, Carlos. 25 grados 8 la temperatura. A ver, último viernes del invierno, Carlos. Y suena riquito. Es poveri. Qué guay. Escuchen. Muy bueno. Muy bueno. Estringimi forte. Muy bueno. Estás con todo, ¿eh? Estás con todo. Miren lo que es esta música italiana. Ahí va. Sí, sí. Es primavera. ¿Sabes que te amo? Cade una estrella. Cade una estrella. Hay una estrella. Cade una estrella. Exacto. Sara, porque te amo. Evo la bola, bola, sisa. Vamos. Vamos con todo. Evo la bola con T. Perfecto. Es el amor en noche. Uh. Basta una sola canción en perpar confusión. Muy bien. Gracias a Fabián Chela dice, hola amigos del pase. Sí. Les dejo un chiste. Saludos a todos. Había una señora jugando al tenis y era un desastre. Un hombre la ve y le dice, señora, así no se agarra la raqueta. Tiene que agarrarla como le agarra el amigo a su marido. Por favor. Señora, no, sáquese la raqueta de la boca. Dios. Es muy fuerte. Muy feo, muy grosso. Carlos, estás zafado. Estás yendo por la banquina, ¿eh? Sí, sí. Estás banquina. Es re fin de ciclo ese güey. Muy bueno. Sí. Bueno, re fin de semana. Sí, sí. Maestro, dice acá, Ítalo, te escucho siempre en el pase de Rivadavia, con Long a la mañana y después a la tarde con Nelson y Cristina. Bien. Bien. Te mando un chiste. Soy de Montevideo, Uruguay. Vamos a Montevideo. La maestra dice, todos los jueves les voy a hacer una pregunta. Si la contestan bien, el viernes no tenemos clase. El primer jueves pregunta, ¿cuántos árboles hay en la avenida Santa Fe, en Cava? Nadie contesta. La maestra dice, hasta mañana. Al otro jueves pregunta, ¿cuántos edificios de más de 40 pisos hay en Argentina? Nadie contesta. No la sabían, la respuesta. Al tercer jueves, Jaimito dice, hoy la voy a embromar a la cena. Llevó a la clase dos huevos pintados de negro. Cuando la maestra va a hacer la pregunta, los tira contra el pizarrón. La maestra pregunta, ¿quién fue el de los huevos negros? Y Jaimito contesta, Martin Luther King. No. No. Muy bueno. No, 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 no. Estamos al borde. Ahora se metió con Martin Luther King. Que tenía huevos, Martin Luther King. Sí, bueno. Saludos a la gente de Uruguay, ¿eh? Sí, verdad. Muchas gracias. A los amigos, colegas del diario El País. Totalmente, bueno. Que nos escuchan siempre. Carlos, hoy me dijiste que vas a estar ahí, así que Carlos va a estar en Uruguay este fin de semana, ¿eh? Ah, qué bien. Hay que ir a buscar. Sí. Ah, no, trabajando, trabajando. Sí, claro. Un heladito con aprole. No, me matás. No, no, solo él se puede acordar. Sí, un heladito con aprole, sí. Bueno. Dulce de leche prefiero. Sí, sí. Dulce de leche. Por favor, un beso para Juan de Escobar. Vamos. ¿Besos sonoros? Seguro. Y sí. Juancito, allá en Escobar, que te llegue este beso sonoro holístico, porque está Cobar, déjalo para acá. Muy bueno, muy bueno. Claro, es todo holístico. Llego allá. Héctor, desde Pergamino, dice, trabajando acá en la relojería. Los estoy escuchando. Aquí en la relojería. Amo. Dale. Amo. Mirta Massini, dice, el marido entra a la casa y le dice a su mujer, vamos a pasar un lindo fin de semana. Genial. Sí, nos vemos el lunes. Chao. No. Ah, muy bueno. Es muy bueno. Está muy bien. Gracias. Está muy bien. Sí, claro. Primera y única caravana número 63 en bicicleta, la primavera desde Mar del Plata. Sí. Mirá. Amén. Qué grande. Oratorio Pequeño Mundo de la Obra Don Orión. Este domingo 17 de septiembre. Bien. Mar del Plata, mi ciudad. Sí, claro, claro, efectivamente. Muy bien, ¿eh? Sí. ¿Sabés qué? En Mar del Plata hay mucha gente fan de la bicicleta. Mirá. Ahí, Portelli no iría, porque odia las bicicletas. Lo tuyo es la bicicleta, sí. Me fui a tiempo de Mar del Plata. Cuando vas con el gorrito y todo. La de Nico Dujovne es la bicicleta financiera. Bueno, esa no, precisamente. No, pero sí es tu amigo, Dujovne. Pero te racho un poquito. A ver, ¿quién más? A ver. Cuidado. Marían Prandi nos manda saludos. Sí, sí. Un beso. Estela Renosto. A ver qué dice Estela. A ver, a ver, a ver. Será que nos mandó una guarda, guarda, ¿no? Sí. ¿Se jugó? El señor Milley dijo que las Mabeles somos de Facebook. Le aclaro y dígale que también hay en Instagram, como yo, y muchas amigas mías, que somos de Instagram y Facebook. Y que nosotras somos las poderosas las que vamos a ganar. Les mando un cariño enorme a todo el equipo. Felicitaciones. Los veo todos los días, pero no me mandan saludos. Mandar un saludo. Ay, hola, Mabeles. Vamos, vamos. Está muy bien. Mabel Estela Renosto. Milley habló de las Mabeles. No, mirá. Sí, mirá. ¿En serio? Parece que sí. Parece que sí. Yo te lo tenía. Sí, 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 mamita. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que se genera acá, mirá. También dijo con el pelado Trebuc que Fátima lo imita en la intimidad. Sí. Y sí. Lo que viene, lo que viene. Ay, me perdí. Se la vi en la entrevista. No escuché qué dijo eso. Y sí. Claro, está bien. Bueno. Dan la Cadé también nos manda saludos. Sí. A ver quién más. A ver. A ver, esperá. Iban por el... No. Cuidado, cuidado con lo que contar. Sí, dale. Dale. Epa. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. A ver, a ver, a ver. El hombre dice Marchillo Colón. Sí, dale. No, no, no. No, cuidado. A ver. No, no, no. Este tampoco. A ver. Chepo. Chepo desde Corrientes. Bien. Dice, en el colegio la profesora pregunta a los alumnos, si estuviera en una cena romántica una chica y quisieran ir al baño a orinar, ¿cómo le dirían? Claro. A ver, Juanito. Bueno, le diría, no sé, dame un minuto que voy a mear. No, muy mal, Juanito. Así no se le habla una chica. No le tenés que decir. Es una cena romántica. No, obvio. Le pedís un momentito. No, claro. Vos qué le dirías, Pablito, y diría, permiso, discúlpame, voy un momento a hacer pis. Mejor, dice, pero es vulgar decir hacer pis en una cena. No es necesario. ¿Qué diría, Jaimito? Y yo diría, con permiso, madame, necesito ausentarme unos instantes, pues voy a estrecharle la mano a un gran amigo mío que pretendo presentarle después de la cena. No me hagas reír, es muy bueno.